Sí, con nosotros. ¿Qué pasó? No, pero fíjate, fíjate. Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad, no estoy fingiendo, no venías preparado, ¿no? No venía preparado, no venía. Me viene corriendo a Monterrey. Sí, sí, sí. Pasual estética también, ¿eh? Pasual estética. Pasual estética de meterle un cortecito, una basecita. Maldonado siempre ha querido ser como tú, eres su máximo ídolo como en muchos americanistas y él se ha preparado para que tú lo evalúes si realmente tiene capacidad de ser portero o realmente que mejor se ponga esas otras cosas. Estuve entrenando un rato, aunque no se me note, pero estuve entrenando un rato. Estuve entrenando para el festejo también. ¿Cómo va a ser? Entonces, Sam te va a aventar, le va a aventar el balón a Maldonado. Tenemos esas atacadas tuyas, la inolvidable que le hiciste a Nismar. Fortaleza 2014. El penal, último penal, la hora de comprar ahora en Costa Rica. Croacia. Que no se nos olvide que hiciste esto, ¿no? ¿Le damos? Bueno, traemos este. ¿Cómo lo calificó? Aquí estaba, aquí iba a estar esta tabla. No voltees a ver, se la quité a mi señora. Es la carnita, carnita azada en Monterrey, ¿sabes? Hay que regresarla, ¿no? Hay que regresar y no va a valer mal. Entonces, este, lo evalúas aquí. Muy bien. Muy bien. Un más o menos. Ok. Y quisimos poner una foto de Maldonado, pero no tuvimos, entonces pusimos, pues, que no. Pues ahí déjalo. Aquí. No, 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 no. Comenzamos con este y de aquí que mejore, ¿no? Bueno, bueno. De menos a más. Entonces, este. Bueno, sí, de menos a más. Vamos, yo traigo aquí, este, gracias a la tecnología de producción, este, traemos las atajadas. Ah, vamos. ¿Cuántas veces has visto tus atajadas? Realmente. La verdad, muy pocas. Muy pocas, bueno. Esto es un recuerdo que tienen todos los mexicanos. Increíble. Y cómo te estiraste ahí. impresionante. Entonces, este, ¿te parece si, si comenzamos con la primera atajada? Listo. Venga, venga, Sam. Listo. Neymar. Con la rodilla. La copa del mundo. Sí, 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 sí. Y con la columna, por favor. Brasil 2014. ¿Qué está? ¿Para acá todavía? ¡No fue! Otra vez, ¿no? Sí, sí, ya me salió. Como penita, bien. Es que avéntala. 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 Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Una, dos, tres. Es que avéntala. Ahí va. A ver, hermano. ¡Vamos! 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 Ok, viene la siguiente. La siguiente. Está bastante fresca. Tiene que ir con festejo, güey. Tiene que ir con festejo. Porque si no, esto no va a calificar igual. Festejo. La copa de oro. Listo. Calificación. Y va a la última, güey. ¿Tú dices otra vez? Más o menos, ¿no? Yo me puse de rodillas. A ver, a ver, a ver. Dame otra. Dame otra. A ver, te la bajo tu unidad. Una, dos. Bueno, bueno, bueno. No seas, no seas, este, tan contingente porque... Más o menos, más o menos, más o menos. La última. La última. La última. Una, dos. No, no. Se me hace que el balonero es el malo. No, no, no. Vamos, vamos. La última. La última. Una, dos. El balonero se me hace que es el malito. Bueno. No. No. No está bien. Una y una y una, entonces evaluamos. Más o menos. ¿Cuánto te gusta más? ¿Cuánto te gusta más? Toma aire, traemos el oxígeno fruto. La primera, la primera. La primera, la primera. La mejor, la mejor. Califica como un menopal. Califica como un menopal. Califica como un menopal. Está bien, está bien. ¿Está bien? Voy a poner la lista, espera. Muy bien. Muchas gracias, Memo. Gracias, Memo. Hoy has cumplido un sueño más. Este, y en Linaje Águila, vemos que cada gol en el mundo, esa es nuestra frase. Y hoy has hecho otra vez, este, un sueño imposible, ¿no? Así que, aparte de todo este cotorrero y todo ese arroyo, queremos que le dediquen, por favor, tu, Yelsey, al señor Maldonado. Para... Maldonado. Que le dediques esto, se lo estás dedicando a miles de chavos de nuestra comunidad que se ven representados aquí. Bien, muchos te agradecemos. Saludado. Te ganas un apuntito de recuerdo. Un saludo. Te hayan. Caes걸, rober. Saludado. Es Argonjado por público.